El monstruo ese todavía El ascensor no va a seguir subiendo Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado Esos muchachos hicieron los deberes ¿De dónde sacarán la información? ¿Crees que Bárbara se las dio? ¿Qué ayudantes tienes? Un poquitín de tortura y empiezan con... Por favor, para, te contaré todos los secretos de Batman Gordon está detrás de esa pared Necesitaré el batimóvil para destruirla y llegar hasta él Si logro colocar el auto sobre la perforadora Quizá consiga bajarlo hasta aquí El comisionado depositó toda su confianza en ti Creyendo que mantendría su ciudad y su familia a salvo Puedes expiar tu fracaso Siendo dueño de tu propio destino Las respuestas aguardan Batman como yo ¡ Entregóม enorme! ¡Entregó Vä TWO! ¡Esta vea! ¡Entregó con la perforadora! ¡Esta vea! ¡Ar59! ¡Esta vea! ¡했어! ¡Aca a la vez ya no se me trae la perfora! ¡Esta vea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!